¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbids. Vamos a ver, después del acertijo que hemos hecho... Vamos a ver... Por aquí nos queda algo... ¿Por aquí hemos venido? Por aquí no hemos venido... Mira, tenemos aquí otra misióncita. Vamos a coger estas moneditas que después nos vendrán bien. Vale... Esto hay que activarlo, cambiamos ahí el puente y... Portada del disco. Portada del disco nos mostrará un maravilloso panel, un maravilloso cuadro... respecto a lo que viene siendo la guardiana de este mundo, de Terraflora. Así que vamos a resolver esto. Parece que hay nuevos maguitos de estos, porque... Me pareció ver... Hay unos con pelo morado... Que son débiles a... Ráfaga, débil a Ráfaga. ¿Cómo se llama? Maglodo. Lodo... Es... Ráfaga, descarga... Quemadura. Ráfaga, descarga, quemadura. Ráfaga, descarga, quemadura. Y veo aquí... Esos dos... Me faltan... Dos, cuatro, cinco... ¿Y dónde están los otros dos? ¿Me pone derrota ocho y veo solo cinco? ¿O soy yo? Supongo que saldrán más. Vale... Vale... Ráfaga, descarga... Tengo esto de Ráfaga... Tengo esto de descarga... Y... ¿Y qué más será? Ráfaga, descarga y quemadura. Quemadura, quemadura, quemadura. Y vamos a poner algo de fuego. Para ayudar un poquito. Vamos... Vamos a quitar esto, venga. Ráfaga, descarga, quemadura. Y... 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 Vamos... Vamos allá. Pichiparda. Eh... Acelerón... 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 Y esta dijimos que es a Ráfaga. De esta se encarga Picharda. Hombre, hubiese estado mejor otra posición, creo. Parece que no me den de pleno, pero bueno. Vale... Vamos, ech... Llegas, 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 llegas. Fuá, de locos. A ver... Mierda... Ahí y ahí. A congelación... Y a... Congelación. Vale. Me puedo activar esto. Me puedo activar esto. Entonces... Le vamos tirando por ahí... No se mueve, ¿por qué no se mueven, tío? Y este, si le doy, se mueve. Vale... Le tiro afuera... Y muere... Si es que... Si es que, si es que, si es que... Vale... No me interesa, me interesa quedarme aquí. Puedo tratar de moverme hasta donde me desalga la punta del pie, pero... Es que no voy a poder golpearles en línea recta a dos. Así que creo que me puedo quedar tal que aquí. Que tampoco me interesa tanquear con este. Y con esta... Llego a cubrirnos. Vamos a cubrirnos porque... Tengo bastante mala... Tal... Y con esta... Este era débil a descarga. Es que me interesa proteger a... A Edge. Vale... Vamos a activar esto... ¡Ay, claro! Que he activado el escudo. ¡Qué burricán! Pues, ¿sabes qué te digo? Que nos vamos a activar el jefazo. Esos no se van a mover y no me van a golpear, así que lo vamos a activar... Tal que aquí. Buah, es que este... Este... Este es la bomba. Y se mueve... Milipico... Y con esta... Es una pena, eh. No puedo hacer salto con esta. Es una pena porque... Edge va a sufrir. Pero es que... Va. Vamos a proteger un poquito a Edge. No le vamos a matar. Está claro. A esta no la mato. Pero bueno... Vamos a darle. Tiene la protección. Es súper eficaz. Le voy a quitar bastante, pero no le mato. Y esta... Ya ha terminado. Vamos allá. ¿Me golpea alguien? Al grandullón. Tiene escudito. Se activa escudito. Y esto... Nada. ¿Qué ataque es ese? Daña varios de uno. Vale. Aquí salen... No voy a poder... Atacarte. Perro... Del infierno. No puedo, eh. Pues como no puedo... Tengo que intentar acercarme... Con Peach... Puedo moverme aquí. ¡Uf! Al límite vertical, eh. No fue curativo. Es una pena. Curamos... Al... A la señorita Edge. Eh... Me voy a quedar tal que aquí. Porque total... Eh... Me pongo con esto. Ya estoy prácticamente a tope de vida. Así que... Me da un poquito más igual. Igual. Y... Me voy a quedar aquí. Me activo... Esto de si se mueven. Y... Ni con crítico le mato. No... ¿Por qué? Y con esta... Ni con esta puedo atacar. Así que... Vaya liada. Muerto. ¡No muerto! Es la... Es la... Me prohíbe el ataque. Me golpea el lodo. No sé cuántos ataques... Cuántos turnos me bloquea. Mil doscientos... No puedo moverme, eh. ¿Cuál era... Débil la ráfaga? Ninguno de estos... Este. No. Este es débil la ráfaga. Y... Y... Cómo le golpeo. A ver. Lo suyo sería... Tanquear con esta... El golpe, ¿no? Ahí está. Básicamente para que Edge se pueda mover... Sin que muera. Básicamente. Sigo sin... Con esta no puedo atacar. Así que vamos a hacer... Acuacelerones. Vale. Me puedo cargar uno... O intentar cargar dos... Del tirón. Lo veo bastante complicado este. Y caes ahí... Al límite, tío. ¿No? Y tengo que darle el último... A este... Pedazo de mierda. Vale. Por poco que sea... Necesito curar. Necesito curar. Por poco que sea... Y estos... Algunos son resistentes a fuego. No. Y este es débil a fuego. Vale. Así que... Vamos... A darnos esto... Mira... Eficaz... Pero golpea alguno en la piedra. Así que... Vamos a... Disparar... Y a ese no llego. Vamos a tanquear. Vamos a tanquear. Vamos a romper. O intentar romper. Con este no puedo. Así que... Este solo me queda. Este... Con posibilidad... De... Quemarle. Súper eficaz. No le golpea al otro. Vale. Y creo que ya está. 153. Le quita ahí. ¿Por qué vas a por edge? Tío. ¿Por qué vas a por edge? 1200. Y como salga otro... 1200. Solo me queda uno. 700. No puede ser. Primera vez... Que estoy... Fastidiado. Primera vez que estoy fastidiado. Tengo que tanquear con esta. Vamos a alejarnos. Y... Me vengo con esta. Por poca curación que sea... A ver... Me quedan seis... Me quedan dos, perdón. Vamos con pitch. Mejor aquí. Es que daño... Daño todo, tío. Daño la protección. La poca protección que tengo la daño. En este caso. Es que... Estoy fastidiado, eh. En esta... En esta batalla, eh. Oh, no me golpea. Se tiene que mover. Vamos con pitch. Y con pitch... Me quedo aquí. No voy a atacar con pitch. Vamos a intentar... Llegar al punto de... De curarnos lo suficiente. Vale. Nos ha tanqueado este el golpe. No tiene aún la curación. No tiene aún la curación. Tenemos que... Matar a ese de ahí. Y otro más. A ver... Pitch... Pitch aquí. Para poder hacer el salto. De curación. De curación. Joder. Salta. No le... Uno. Dos. Y tres. Le he liado, ¿verdad? Le he liado, ¿verdad? Confirmamos que le he liado. Vamos a activar esto. ¿He matado a uno? ¿He matado a uno? Esto... Creo que me interesa más la... A ver... ¿Cuál es débil al eléctrico? Este es a las quemaduras. Esta es la descarga. Vamos a activar la protección. La barrera de protección. Y... La voy a proteger... Tal que aquí. Con esta. Como... Está medio liado esto. Activamos la descarga. Y... Están todos muy cerca. Como supongo que... A por este irá primero... El grandullón. Se electrifican todos. No me golpea. ¿Y por qué se agacha? La protección ya terminó. Esta se va. Le... Le... Le repercutió... Doscientos cuarenta y cinco... Al otro. ¡Uh! Vale. Nos ha costado... Veinte minutazos. Pero creo que hemos terminado. No. Me lo mata, eh. O aliadísima. Acércate. Me lo mata. No me lo puedo creer. Bendito sea el cielo. Bendito sea el cielo. Porque... No me he dado cuenta del área en el que golpean. Y aún así... Le mato y gano la partida. Ocho derrotados. Fuah. Dos muertes, eh. Me ha costado dos muertes. Me... Me toca un poquito la moral. Me ha costado bastante, eh. Me ha costado bastante. No sé... En qué punto he fallado más. Pero... Quizá ha ido muy sobrado últimamente. Y eso me ha fallado. Portada del disco. Vamos a ver la portada del disco. Que tantos quebraderos de cabeza me ha dado. Conoció a Bea cuando fue elegida. Para presentar el festival de la canción de Galactovisión. Por desgracia, el fantasma fue el copresentador. Ambos quisieron hacerse sombra mutuamente. Y acabaron echando a perder sus voces. Uy. Que le he dado sin querer. Bueno, chicos. Pues lo voy a ir dejando por aquí. 20 minutos de vídeo. Ha sido solo uno de los combates. Pero, oye. Ha sido intensito. He estado callado. Porque al final necesitaba estar concentrado. Y nada. Espero que os pueda ayudar estos vídeos. A resolver las batallitas. Como les planteo yo. En los siguientes combates voy a cambiar a todos los personajes. Porque estos los tengo muy dañados. Y aunque estoy muy acostumbrado a estos. Hacen muchos acelerones. Sobre todo Edge y demás. Pero bueno. Espero que una vez llegados hasta este punto. Me recomendáis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.